Colorea los espacios vacíos. Esta técnica se basa en garabatos y tiene como objetivo ayudarte a lograr la atención plena y la relajación con un resultado creativo. Esta técnica de dibujo se puede combinar con la pintura, mediante el uso de materiales de pintura. Necesitarás materiales de dibujo de tu elección como papel de dibujo, lápices, rotuladores, crayones, pasteles al óleo. Puedes elegir cualquier material de dibujo que te guste, pero se recomienda que sea colorido. Paso y Tome una hoja de papel, relájese y comience a dibujar libremente en el papel haciendo bucles, remolinos y líneas sin levantar el papel, utilizando cualquier material de arte de su elección, lápiz, bolígrafo, crayones, marcador, etc. A medida que se crucen más líneas, las líneas conectadas crearán más espacios para que los llenes con colores. También puedes poner música relajante, opcional. Paso 2 Para finalizar los patrones, conecta la línea continua con la línea de inicio. Paso 3 Elige diferentes colores y rellena los espacios vacíos que se crearon con los materiales que elijas. Rotuladores, lápices de colores, pasteles al óleo, pintura, etc. Tu dibujo debe parecerse a la imagen presentada. Cada dibujo mediante el uso de esta técnica será diferente y único. Echa un vistazo a la hermosa obra de arte que creaste. ¿Te hizo sentir relajado y creativo de una manera consciente? De cuando me问en con el medicamento se actualiza. Y ¡Gracias!